Andá, te lo miró Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores Y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión Especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión Cuantas veces oigas el reloj dando las tres Sumérgete totalmente en mi misericordia Adorándola y glorificándola Suplica su omnipotencia para el mundo entero Y especialmente para los pobres pecadores Ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero La misericordia triunfó sobre la justicia Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado Quienquiera que la rece Recibirá gran misericordia a la hora de la muerte Hasta el pecador más empedernido Si reza esta coronilla una sola vez Recibirá la gracia de mi misericordia infinita En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén El perdón de los santos El perdón de los santos Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío el amor de dios es la flor y la misericordia es el fruto que el alma de duda medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada misericordia divina que brota del seno del padre en ti confío misericordia divina supremo atributo de dios en ti confío misericordia divina misterio incomprensible en ti confío misericordia divina fuente que brota del misterio de la santísima trinidad en ti confío misericordia divina insondable para todo entendimiento humano o angélico en ti confío misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad en ti confío misericordia divina más sublime que los cielos en ti confío misericordia divina fuente de milagros y maravillas en ti confío misericordia divina que abarca todo el universo en ti confío misericordia divina que baja al mundo en la persona del verbo encarnada en ti confío misericordia divina que emanó de la herida abierta del corazón de jesús en ti confío misericordia divina encerrada en el corazón de jesús para nosotros y especialmente para los pecadores en ti confío misericordia divina impenetrable en la institución de la sagrada hostia en ti confío misericordia divina en la institución de la santa iglesia en ti confío misericordia divina en el santo sacramento del bautismo en ti confío misericordia divina en nuestra justificación por jesucristo en ti confío misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida en ti confío misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte en ti confío misericordia divina que nos otorga la vida inmortal en ti confío misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida en ti confío misericordia divina que nos protege del fuego infernal en ti confío misericordia divina que nos protege del fuego misericordia divina en la conversión de los pecadores empedernidos en ti confío misericordia divina asombro para los ángeles incomprensible para los santos en ti confío misericordia divina insondable en todos los misterios de dios en ti confío misericordia divina que nos rescata de toda miseria en ti confío misericordia divina en ti confío misericordia divina fuente de nuestra felicidad y deleite en ti confío misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia en ti confío misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos en ti confío misericordia divina corona de todas las obras de dios en ti confío misericordia divina en la que estamos todos sumergidos en ti confío misericordia divina dulce consuelo para los corazones angustiados en ti confío misericordia divina única esperanza de las almas desesperadas en ti confío misericordia divina remanso de corazones paz ante el temor en ti confío misericordia divina gozo y éxtasis de las almas santas en ti confío misericordia divina que infunde esperanza perdida ya toda esperanza en ti confío odios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismo amén ¡Gracias por ver el video! 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 por todas las criaturas de Dios, y por Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Nuestro Señor dijo, al ofrecerle mi faz a mi Padre Eterno, nada será rechazado y se obtendrá la conversión de muchos pecadores. Padre Eterno, te ofrezco la adorable faz de tu amado Hijo, para honra y gloria de tu nombre, por la conversión de los pecadores, y la salvación de los moribundos, especialmente en esta ciudad. Y en todas las ciudades de este mundo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Contemplemos a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación y veamos su santa carne abierta y desgarrada oremos ¡Oh Santísimo Jesús! Te invoco por mediación de tus santas llagas pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu santísima espalda que dejaron al descubierto tus santos huesos a todos los líderes del mundo que se encuentran en el gobierno y la política especialmente aquellos que buscan coartar la libertad oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas Señor Jesús en tu santo nombre ato todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén tercer misterio doloroso la coronación de espinas contemplemos a nuestro Santísimo Señor empapado en su sacratísima sangre desgarrado y magullado por los golpes sin apenas poder respirar y veamos cómo es azotado y cómo le encaja en la corona de la burla perforando profundamente su sagrada cabeza oremos oh Santísimo Jesús te invoco por mediación de tus santas llagas pongo dentro de estas inefables y punzantes heridas mortales causadas por esas espinas como dagas a todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio especialmente a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas por avaricia o por su ambición de poder oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas Señor Jesús en tu santo nombre ato todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio se ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y el fuego del infierno y el fuego del infierno y el fuego del infierno de tuer cuarto misterio doloroso jesús carga la cruz contemplemos a nuestro santísimo señor caído por tercera vez sus santos pies terriblemente deformados sus santas piernas desgarradas sus amadas rodillas destrozadas sus santísimas manos brazos y codos tan magullados golpeados y atormentados por atroces dolores sobre todo amado jesús recordamos la herida de tu sagrado hombro sobre el cual cargaste tu amada cruz esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto oremos oh santísimo jesús te invoco por mediación de tus santas llagas pongo en lo más hondo de esos feroces tormentos a todos los que tienen la autoridad sobre otros desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas señor jesús en tu santo nombre a todo todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia y 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 En medio de sus tormentos, su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros, en nuestra redención y salvación, entregándonos finalmente al cuidado de su Madre. Oremos. Oh Santísimo Jesús, te invoco por mediación de tus santas llagas. Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión, las de tus santas y amadas manos, tus santos pies y la venerada llaga de tu sagrado costado. A todas las familias, especialmente a aquellas dentro de la ciudad, cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo. Asimismo, a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto, o que están pensando en cometer este u otros actos de violencia, y a todos aquellos que están atrapados en la perversión y en el adulterio. Pongo también dentro de estas santas llagas sangrientas y martirizantes, a todos los hijos de esas personas y familias, para preservarlos de la mancha por tales pecados, y para conservarlos bajo la protección de la Sagrada Familia, libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. ¡Gracias! Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora, abogada nuestra! Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Jesús, María y José, los amo, salven almas. Oremos por el Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesucristo, Redentor del Género Humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con un profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del Mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, los fieles, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.